Música Hola, soy la profesora Mariana Baez Méndez, originaria de la localidad de San Miguel Cozahuatla, Huatlatlauca, Puebla. Trabajo en la escuela primaria Emiliano Zapata, de la localidad de San Baltasar, Resurrección, Puebla, Puebla. Mi lengua materna perteneciente a la zona escolar 113, Jefatura de Sector 2, Puebla Oriente. Y mi lengua materna es el náhuatl. Para mí es un gusto estar el día de hoy con todos ustedes y poder trabajar un tema muy importante como es las pirámides de mi localidad. Para trabajar con este tema vamos a utilizar los siguientes materiales. 27 cajas de cerillos. 4 cajas del mismo tamaño. Ustedes en casa pueden utilizar cajitas de pastillas o de leche. Vamos a utilizar pinturas, acrílico en color café, verde y gris, brocha, un recipiente, silicón, tijeras y un poco de agua. Bien, ¿qué les parece si mientras ustedes buscan todos estos materiales, nosotros empezamos a hablarles sobre el tema? ¿De acuerdo? ¿Listos? Comenzamos. Pongan mucha atención. Hace muchos años, cuando mi papá llegó a vivir en la colonia Tlilostock, se dio cuenta que cerca de ese lugar había unas pirámides. Era un poco extraña la forma que tenían. Al investigar, le dijeron que esas pirámides son un juego de pelota. Le llamó mucho la atención. Así que decidió investigar más sobre este juego, pues la pelota solo se toca con los hombros, espalda y cadera. Lo practicó muchas veces. Después de dos años, unos de sus amigos lo invitaron a jugar. Sus amigos le contaron que desde hace muchos, pero muchos años, se jugaba el tláctlí, que es un juego de pelota que se juega con una pelota de caucho, con un aro y en un muro. Durante la época preclásica, entre los años 2.500 a.C. y 200 d.C., en la colonia Nochebuena, llegaron unos habitantes de origen teotihuacano. Construyeron unas pirámides y allí realizaban diferentes rituales a sus dioses, como el dios de la lluvia, el dios del sol, el dios de la luna, el dios de la lluvia, entre otros. Allí realizaban sacrificios, también tomaban energías positivas para tener fuerzas en la guerra y realizaban juegos de pelota. Así fue como se empezó a conocer el origen de este lugar. Nuestros antepasados nos han dejado mucha historia, pero nosotros vamos descubriéndola poco a poco. Las pirámides son un patrimonio cultural que aún conservamos en algunos estados de la república y en algunas de nuestras localidades. Son construcciones que nos remontan a la época prehispánica. Centros ceremoniales donde los habitantes realizaban diferentes ritos de pedimento, cuyos principales pedimentos son lluvia en abundancia para una buena cosecha, fertilidad principalmente a las mujeres, salud para toda su gente, una buena cacería para los hombres, una buena siembra para una buena cosecha y sobre todo fuerzas para ganar en las guerras. Todas estas son construidas y orientadas por los cuatro puntos cardinales. Allí realizaban diferentes danzas y también diferentes sacrificios. Pero es algo increíble cómo es que en nuestro estado nosotros tenemos mucha cultura indígena, como son las pirámides de Yohualichan, que se encuentran en Coetzalán. Tenemos a la pirámide de Cantona, que se encuentra entre Oriental y Tepeyahualco. Tenemos a la pirámide de El Mictlantecúxtli, que quiere decir Templo de Calaveras, y se encuentra en la mesa de Tehuacán. O bien tenemos el Tepalcáyotl, ubicada en San Francisco, Totimehuacán. También podemos ver aquí a una muy conocida por muchos de ustedes, que se llama Tlachigualtépetl, ubicada en Cholula. Bien, ahora les hablaré de una muy importante que se encuentra en la colonia Nochebuena de la Junta Auxiliar de la Resurrección Puebla, que es un juego de pelota que proviene de origen teotihuacana y que es una réplica de la pirámide del sol y la luna que podemos encontrar en el Estado de México y hoy ubicada en la colonia Nochebuena. Como podrán darse cuenta, estas pirámides son muy valiosas, pues tienen una gran cultura. Es algo sorprendente e increíble cómo es que cada una de ellas conserva un nombre de origen indígena. Por ejemplo, la palabra yogualichan, que quiere decir la casa de la noche. O la palabra cantona, que proviene de dos vocablos, que son cali, que quiere decir casa, y tonali, que quiere decir sol. Ambas dicen la casa del sol. O bien la palabra mixtlantecustli, que quiere decir templo de calaveras. ¡Guau! Es increíble, sorprendente. Tenemos unos nombres que aún nos falta mucho por conocer. Tenemos también la palabra tepalcayot, que también proviene de dos vocablos, tepalca y yot. Tepalca quiere decir barro o arcilla. Y yot, esencia o ser. Ambas dicen lugar donde se hace el barro. Tenemos otra palabra más, que es el tlachihualtépetl, que quiere decir cerro hecho a mano. Y otra de las palabras es teotihuacán, que quiere decir ciudad de los dioses. Por eso es que en el juego de pelota, que se encuentra en la colonia Nochebuena, hacían diferentes rituales y pedimentos a los diferentes dioses. Porque precisamente la palabra teotihuacán quiere decir ciudad de los dioses. También tenemos la palabra tlachihualtépetl, que es un deporte ritual, que lo practicaban desde hace muchísimos años. Nuestros antepasados sí que nos dejaron mucha historia. Bien, como podrás darte cuenta, todas estas pirámides tienen un papel muy importante dentro de la cosmología y la cosmovisión de los pueblos mesoamericanos, vinculados con la historia de nuestro México y nuestras localidades. Bien, hemos conocido un poco sobre la historia de las pirámides. Ahora te invito a realizar una maqueta. ¿De acuerdo? Empecemos. Tomamos un medio de papel cascarón como una base. Posteriormente. Tomamos las cuatro cajitas iguales y las colocamos en forma de U boca abajo. De la siguiente manera. Colocamos un poco de pegamento aquí, luego aquí. Y la pegamos. Así. Luego tomamos la otra. Y la pegamos. Así. Posteriormente tomamos la tercera cajita. Y nuevamente la pegamos de la siguiente manera. Y vamos con la última cajita de las cuatro que tenemos aquí. Y la pegamos. Así. Una vez que tenemos la U boca abajo, tomamos seis cajitas de cerillos. Y los primeros cinco los empezamos a colocar una sobre otra en la punta de la U del lado izquierdo. De la siguiente manera. Llevamos uno, dos. Vamos con la tercera cajita. Vamos con la cuarta y quinta cajita. Ahora tomamos la sexta cajita y la sexta cajita la vamos a pegar a un lado de las cinco cajas, de esta manera. Luego tomamos otra caja de cerillos y la colocamos encima de la letra U, boca abajo. Luego tomamos otra cajita, le ponemos pegamento y la pegamos justo en la esquina de la U del lado izquierdo. Y miren qué bonito nos está quedando. Ahora tomamos tres cajas de cerillo y las pegamos en la punta de la U del lado derecho. De la siguiente manera. Colocamos la primera. Colocamos la segunda. Luego la tercera. Y nos va quedando. Luego tomamos dos cajas de cerillo. Y una la cortamos justo de manera vertical y la cortamos en mitades. Y la otra la cortamos en terceras partes. Así como las tengo aquí. Obsérvenlas. Ahora vamos a ir formando los escalones de nuestras pirámides. Tomamos una caja. Y la colocamos de la siguiente manera. Tomamos otra. Y también la colocamos de la siguiente manera. Posteriormente tomamos otra. Y la ponemos aquí. Como podrán ver, nos queda un huequito aquí abajo, en esta parte. Ahora vamos a rellenarla. Vamos a utilizar las mitades que cortamos y se las agregamos en la parte de abajo. Vamos a colocar la primera. Luego colocamos la segunda. Y listo. Y listo. Aquí lo tenemos. Ahora vamos a tomar tres cajitas de cerillo. y la primera la vamos a cortar en mitades. La segunda. En tercios. Y tomamos otras dos. Y con ellas vamos a cortarlas en dos terceras partes. ¿De acuerdo? Así como yo las tengo aquí, en mitades, en terceras partes, y en dos quintas partes. Aquí están. Ahora tomamos las más grandes, que son las de dos terceras partes. Les ponemos pegamento y las colocamos aquí para hacer los escalones. Tanto dentro como fuera del lado derecho de la letra U. Luego buscamos las mitades y las empezamos a colocar de la siguiente manera. ¿Cómo van ustedes en casa? ¿También van al mismo momento que yo? Parece que sí, ¿verdad? Bueno. Ahora buscamos las dos terceras partes y empezamos a pegar. Así. Bien. Ya casi acabamos. ¡Qué rápido! Bien. Ahora nos ha quedado así. ¡Obsérmenlo! ¡Guau! ¡Qué bonito nos está quedando! Ahora vamos a tomar dos cajas de cerillos y estas dos le vamos a quitar lo que tiene adentro. Y ahora vamos a cortar solo una de las caras. Una vez que la hemos cortado, abrimos y cortamos solo esta parte de las pestañas. Dejando esta y esta. Bien. Una vez que ya tenemos los dos, nos han quedado de la siguiente manera. Ahora vamos a poner un poco de pegamento en el lado derecho e izquierdo de las pestañas. Y la vamos a colocar de la siguiente manera. Y la vamos a colocar de la siguiente manera. Observen. Pegamos en esta parte y pegamos aquí también. Y nos está quedando. Vamos con la otra. Colocamos la pestaña. Colocamos todo el pegamento en ambas pestañas. Y volvemos a colocarla de la siguiente manera. Y nos queda así. ¡Guau! Miren. ¡Qué bonito nos ha quedado! Es un juego de pelota impresionante. ¡Muy bien! Ahora vamos con el siguiente paso. Vamos a tomar nuestra brocha y tomamos la pintura color café y empezamos a pintarla de la siguiente manera. La empezamos a pintar. Pintamos muy bien las orillitas. Debe quedar con un color muy, muy bien. Un café intenso, muy bonito. Ahora nos ha quedado y nos queda así. Así. Obsérvenlo. Ahora nos ha quedado así. Ahora tomamos la pintura gris y vamos a pintarla con manchitas. De esta manera. Vamos a tener que llenar todo de color gris. De acuerdo. Les mostraré cómo queda. Y ahora nos ha quedado de la siguiente manera. con muchas manchitas que son lo que figuran las piedras. Estas manchas simbolizan que son las piedras con las que están construidas las pirámides. De acuerdo. Ahora vamos con el siguiente paso. Vamos a tomar la pintura verde y empezamos a pintarla porque esto es lo que simboliza el pasto donde se encuentran las pirámides. De acuerdo. Una vez que hayamos terminado esto, podremos ver una hermosa pirámide. Después de haberla pintado de color verde, solo insertamos dos aritos en cada uno de los lados. Uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Y nuestra pirámide ha quedado lista. Vean, este es el juego de pelota que se encuentra ubicado en la colonia Nochebuena de la Junta Auxiliar de la Resurrección Puebla, Puebla. Pero hay algo muy importante. No solo es esta la pirámide que tenemos en nuestro estado, pues tenemos otras como la pirámide de Yohualichan. Obsérvenla. Aquí está. Muy impresionante. Muy bonita la pirámide. Esta se encuentra en Quetzalán. Luego tenemos la pirámide de Cantona. Aquí está. La podemos observar. Veanla. Qué bonita estructura tiene. También tenemos la pirámide del Tepalcayote. Aquí está. Es esta. Esta solo podemos observar esta parte porque la pirámide está por debajo de un cerro y lo único que se observa es esta parte. Muy bien. Vean. También tenemos la pirámide del Mixtlantecuxtli, que esta es la que se encuentra en la mesa de Tehuacán. Obsérvenla. Es algo increíble. Se ve muy bonita. Vean. Y también tenemos a la pirámide del Tlachihualtépetl. Esta pirámide. Esta pirámide es una de las pirámides muy conocida por muchos de ustedes, por muchos de sus papás, pues esta se encuentra ubicada en Cholula, una de las regiones muy bonitas de nuestro estado. Bien, como podrán ver, todas estas pirámides tienen un papel muy importante. Por ello es importante conocerlas y darlas a conocer para fomentar la cultura indígena que nuestros antepasados nos han dejado. Nuestros antepasados veneraban mucho a la naturaleza con diferentes ritos y sacrificios, pues para ellos era algo muy significativo para la vida diaria. Pero, ¿ustedes recuerdan qué pirámides vimos? ¿Cuáles son y cuántas son? Bien, hagamos un recordatorio. Vimos la pirámide de Yohualichen, que quiere decir la casa de la noche. Vimos la pirámide de Cantona, que quiere decir la casa del sol. Vimos al mixtlantecuxtli, que quiere decir templo de calaveras. Vimos al tepalcayotl, que quiere decir lugar donde se hace el barro. Vimos el Tlachihualtépetl, que quiere decir cerro hecho a mano. Y una de las que les he estado hablando mucho es la del juego de pelota de origen teotihuacana, que es una réplica de la pirámide del sol y la luna que se encuentran en el Estado de México. Hoy en día, encontradas también en la colonia Nochebuena de la Junta Auxiliar de la Resurrección Puebla-Puebla. Como podrán ver, nuestros antepasados nos han dejado mucha historia. Hoy en día, podemos encontrarla en muchos lugares y en muchas localidades. Conservarlas como un patrimonio cultural es volver a renacer en la cultura indígena. Son un gran tesoro que no debemos perder ni dejar de valorar. Bien, se despide de ustedes la profesora Mariana Baez Méndez. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!